Hola a todos y todas, mi nombre es Loreto Paillacar y soy la periodista del proyecto de Innovación en Educación Superior en Género, más conocido como INES Género, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que busca promover la excelencia en investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento de base científica tecnológica aquí en la Universidad Autónoma de Chile a través de la integración de la perspectiva de género. Les doy la más cordial bienvenida a la primera temporada de Autónomas, un espacio de conversación para visibilizar y conocer mucho mejor a nuestras investigadoras, quiénes son y en qué proyectos e investigaciones están trabajando actualmente en la universidad. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo de hoy de Autónomas, un espacio de conversación para conocer y visibilizar mejor a nuestras investigadoras de la Universidad Autónoma de Chile. El día de hoy tenemos a Valeria Villalobos Lepe, quien es licenciada en Ciencias Convención en Química y Doctora en Química. Actualmente se desempeña como docente investigadora en el Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile y también es integrante del Grupo de Ciencia Experimental y Recreativa Escolar CERE, del cual también hablaremos más adelante. Su línea de investigación está enfocada en la síntesis de polímeros, modificación de superficies con películas poliméricas y estudios fisioquímicos, conceptos que aclararemos durante la conversación. ¿Cómo estás Valeria? Muy bien, muchas gracias por la invitación a participar de estas cápsulas. Un gusto por supuesto tenerte presente acá. ¿Estás preparada para la conversación? Esperemos que sí. Nunca se está lo suficientemente preparada. Vamos a partir con la primera sección que son preguntas random, preguntas rápidas, aleatorias para conocer un poco el lado más personal de Valeria. ¿Querés? ¿Cuáles son sus gustos? Entre otras cosas, por supuesto. Primera pregunta. ¿Cuál sería tu plan para sobrevivir durante un apocalipsis zombie? Yo partiría desde ahora. Estudiando un poco. Exacto. Viendo cómo están las condiciones del ambiente, no. Lo partiría, yo creo, viendo cómo obtener nuestro propio alimento. No sé, qué difícil. ¿No te preparías con algún armamento? ¿No jugaste plantas versus zombie? No. Nada de eso. No es de mi época, Lerio. ¿Eres más de mar o de montaña? De ambas, la verdad. Me sería muy difícil escoger entre algunos de las dos. El mar me da calma. Para mí, descansar es sin ánimo de mar. Ahora, la montaña es sin ánimo de conocer, de desafiarme, de hacer trekking. Entonces, depende de lo que andes buscando, es hacia donde me voy. ¿Cuál es el emoji que más utilizas en tus chats de Whatsapp? Yo creo que la carita sonriente que tiene como las mejillas son enrojadas. Esa. Es como de amabilidad. Claro. ¿Algún día preferido del año? Yo creo que todo. Mi cumpleaños. Sí, donde uno se puede sentir regaloneada siempre el cumpleaños. Entonces, eres como de celebrar ese día. Mira, yo creo que a medida que han ido pasando los años, cada vez es un poco más difícil. Se torna más reflexivo. Pero sí, de todas maneras, algo hay que hacer el día cumpleaños. Ahora pasaremos a la segunda sección de una conversación sobre la investigación que está desarrollando Valeria en la Universidad Autónoma de Chile y, por supuesto, aclarar conceptos que mencionamos al inicio, que no quedan muy claros para personas que no están tan familiarizadas o familiarizados con el área de conocimiento que maneja, en este caso, Valeria. La primera pregunta, para esta parte de la conversación sobre la investigación que está desarrollando. Si quieres primero, ¿puedes mencionar el nombre de la investigación? Bueno, yo estoy trabajando con polímeros. Estoy desarrollando polímeros hiperramificados para el recubrimiento de superficies, de tal forma de conferir a la superficie propiedades antifúngicas y antibacterianas. Ya, ahí partimos. Primero, aclarando conceptos. ¿Qué son los polímeros? Bueno, la palabra polímeros viene de dos palabras griegas, poli y mers, que literalmente significan muchas partes. Desde el punto de vista químico, un polímero es una molécula muy grande, es decir, una macromolécula, que está formada por la unión de moléculas más pequeñas, que se llaman monómeros. La ventaja que tienen los sistemas poliméricos es que se puede manipular su estructura molecular a nivel químico. Esto permite modificar y otorgarles nuevas propiedades químicas, físicas y mecánicas, lo que los hace aptos para una infinidad y versatilidad de aplicaciones, como por ejemplo, que pueden ser utilizados para el transporte de medicamentos o dentro de medicamentos, hasta que se pueden utilizar en la fabricación de los neumáticos, por ejemplo. Y en ese sentido, ¿de qué trata en específico el proyecto en el que estás trabajando? El proyecto tiene como objetivo específico crear recubrimientos o películas de polímeros que sean estables y que permitan la incorporación de una gran cantidad de moléculas con actividad biológica, ya sea, por ejemplo, antifúngicas o antibacterianas, de tal forma que estas moléculas con actividad biológica se puedan ir liberando de forma controlable y durable durante el tiempo. Y para esto se propone la síntesis de un tipo de polímero, que se llaman polímeros hiperramificados, cuya estructura tiene una forma globular, donde desde un centro van creciendo distintas ramificaciones como un árbol, tomando la forma como un árbol. Y es importante porque estas ramificaciones sirven como múltiples centros de interacción con estas moléculas biológicas. Entonces, por ejemplo, considerando la actualidad de lo que ha pasado con el coronavirus y el virus SARS-CoV-2, es necesario crear superficies o recubrimientos de superficies que permitan inhibir virus, por ejemplo, y evitar su replicación. Y esto se podría hacer utilizando, por ejemplo, como molécula bioactiva un antiviral. O, por ejemplo, crear superficies con actividad antibacteriana incorporando nanopartículas de plata o ciertos péptidos que permitan que la superficie sea antibacteriana y así disminuir la cantidad de enfermedades que se producen por contaminación bacteriana en hospitales, por ejemplo. Y ahí en ese sentido, igual hay como unas especies de toallitas húmedas que se pueden usar o algo más líquido. ¿Va por ahí o no? Claro, claro. La idea de esto es, como te digo, recubrir superficies y que este polímero, que además es biocompatible y tiene baja inmunogenicidad tisular, pueda adherirse a la superficie y quedando constante en el tiempo. ¿Cómo te ha ido con esa investigación? ¿Han tenido resultados? ¿Han hecho experimentos? Bueno, la investigación partió este año, en marzo, gracias a un proyecto Fondesit de iniciación. Y sí, ya vamos en la síntesis de los sistemas, son sistemas nuevos, por lo tanto, toda la ruta de síntesis química se tiene que ir probando, haciendo los análisis para ver si se obtienen las moléculas que uno quiere. Y afortunadamente vamos por un buen camino, las moléculas ya están sintetizadas y ahora viene el paso de inmovilizarlas en las superficies para poder probar su capacidad antibacteriana o antifúngica. Tú eres parte del Grupo CERE. Si nos puedes, primero, mencionar qué es el Grupo CERE, en qué trabajan, para después hacerte, por supuesto, otras preguntas respecto a eso. Bueno, el Grupo CERE, su sigla significa Ciencia Experimental y Recreativa Escolar y el objetivo del grupo es crear actividades gratuitas inspiradas en la metodología del aprender asiento. Todo esto nace porque, bueno, yo personalmente creo que es una labor implícita de todo investigador comunicar la ciencia más allá del círculo científico. Nosotros tuvimos la gran oportunidad de estudiar y tener acceso a mucha información y eso nos da la responsabilidad de poder ser traductores, cierto, de esta información y de este conocimiento. Yo creo que toda persona, independientemente de su rol profesional, siempre tiene que tener un rol social, sobre todo pensando cuando uno ha sido testigo de que la ciencia en el sistema educacional actual, cierto, ya sea por falta de recursos, de infraestructura o simplemente por metodología, se termina sistematizando en copiar información del pizarrón. Esto hizo que con un grupo de investigadores multidisciplinarios quisiéramos crear el Grupo CERE, de tal forma de no solamente decirle a los niños o de mostrarles las ciencias, sino que también mostrar en ellos la importancia de tener un pensamiento crítico y analítico y que el tener información al final es como un superpoder que te permite tomar un rol activo en la sociedad. ¿Puedo preguntarte cómo ha sido la recepción en este caso de los grupos de niñas, les gusta, se entusiasma cuando van ustedes a participar y a realizar actividades? Mira, el grupo nació como algo muy chiquitito, haciendo actividades muy puntuales y de a poco se ha ido esparciendo la voz y hemos ido creciendo y cada vez se han requerido más nuestras actividades. En general los niños son unos exquisitos. Y para nosotros es como un alimento para el alma para seguir trabajando, porque en sí la vinculación científica hace muy poco se empezó a valorar como actividad para un científico o para un investigador. Entonces al principio era un poco valorada y a ti como investigador tal vez no se te veía tan bien realizar actividades que a lo mejor eran demasiado básicas para otras personas. Qué bonito escucharte, porque finalmente también este es uno de los focos que por una parte es visibilizar también a las investigadoras, pero también llevar las investigaciones que están desarrollando, independientemente del género obviamente, a personas que quizás no tienen acceso a esa información, a esas investigaciones que están desarrollando, llevarlas a un lenguaje quizás más accesible, porque finalmente esto tiene un impacto en la sociedad y obviamente si las personas están enteradas y se informan es mucho mejor obviamente para todos y todas. Y ahora pasaremos a la última sección de esta conversación, que es ser mujer en la academia, donde veremos si Valeria ha debido enfrentar algunas barreras solo por el hecho de ser mujer o algunas dificultades que se han enfrentado durante su carrera y su trayectoria profesional. Valeria, preguntarte ya en esta última parte de la sección si durante toda tu carrera, tu trayectoria académica como investigadora, ¿crees tú que has debido enfrentar algunas barreras solo por el hecho de ser mujer? Tanto por académicas como por estudiantes se han dado a conocer ciertos sesgos de género que me han hecho reflexionar sobre ciertas discriminaciones o ciertas situaciones que muchas veces son muy sutiles pero persistentes y que normalizamos por estar en una sociedad con discriminaciones históricas, con estereotipos de género y con falta de equidad. Como mujer yo creo que siempre, yo creo que en cualquier rol, en cualquier profesión, hemos estado implícitamente siendo sometidas a tener que demostrar que tenemos las mismas capacidades o más capacidades que alguien del género masculino para cumplir ciertos roles. Y también demostrar que tenemos un carácter fuerte que al final sirve como una barrera de protección contra ciertos comentarios sexistas o chistes machistas o miradas indiscretas que al final hacen que uno tenga una lucha constante por lograr que esto no disminuya tu autoestima como profesional. Y aún más cuando hay una subrepresentación femenina tanto en las ciencias como en ciertos liderazgos que hacen que estas costumbres ciertos permanezcan en el tiempo. Afortunadamente siempre estuve rodeada de mujeres muy empoderadas que me sirvieron como ejemplo para lidiar con este tipo de situaciones y he estado rodeada de personajes masculinos o figuras masculinas que siempre han sido muy respetuosos y con una crianza muy igualitaria. Entonces yo creo que todo eso me dio herramientas como para no sentirme vulnerada emocionalmente frente a las situaciones que nos da el ambiente. Se tiene que crear una especie también de personalidad. Las mujeres como mujeres más fuertes, empoderadas, que finalmente es parte también de la cultura que te impulsa a eso porque si no, no eres escuchada, tus opiniones no son consideradas. Y muchas veces las opiniones o esas consideraciones, como dices tú, se toman de mala manera como, no como una mujer con carácter o una mujer que tiene claras sus ideas, sino como alguien que es complicada en lugar de ver el trasfondo de esa situación. ¿Si es posible también conciliar esa vida familiar con la vida académica? Históricamente la mujer ha sido asociada a ese rol indisoluble de ser dueña de casa y la maternidad. Afortunadamente para mí fue criada tanto educacionalmente como familiarmente en un ambiente de mucha equidad. Entonces eso me hizo como replicar o buscar lo mismo en mi vida de adulta. Entonces, afortunadamente he sido bien apoyada por mi círculo y por mis personas más cercanas de tal forma de que siempre hay una comprensión, ¿cierto? Por la pasión además que uno siente por el trabajo. Ya estamos por dar por finalizada también la conversación y sin antes, por supuesto, dejarte la palabra en esa cámara que puedas mencionar un mensaje a las futuras investigadoras que finalmente van a seguir caminos como el tuyo y como otras investigadoras también que tenemos en la universidad. Bueno, yo les diría a las futuras investigadoras y a las mujeres en general que no desistan de perseguir sus sueños, que se informen. La información es poder. En cualquier carrera siempre les va a tocar enfrentar barreras. Y para eso está la información. Aprovechen todas las oportunidades que se les dan. Hay becas. Ahora la información está a un clic. También que nos apoyemos, que nos unamos, que nos blindemos. Esto va a permitir que se vayan cada vez abriendo más espacios para las mujeres en roles de liderazgo y en roles industriales, cierto, o profesionales, donde el área tal vez es más cerrada. Eso principalmente. Que nadie les puede decir por un estereotipo, cierto, o por desigualdad, que no pueden hacer algo. Siempre se puede. Muchas gracias, Valeria. Y ahí tenemos también la invitación a generar esas redes, finalmente, de apoyo, de trabajo interdisciplinar también, que pueden, mujeres investigadoras de diversas áreas que también se pueden unir para desarrollar investigaciones. Muchas gracias, Valeria, por ser parte también de esta conversación, de un capítulo más del programa Autónomas. Así que un gusto haberte tenido en esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por este espacio. Se necesitan más espacios así. Llegamos al final de este capítulo. Les invitamos a seguir en contacto con nosotras a través de redes sociales. Cabe mencionar que este ciclo de conversaciones es parte del programa Autónomas, solo un eje del proyecto INEGénero que busca promover el empoderamiento y habilidades de liderazgo de nuestras investigadoras. Si quieres conocer un poco más del proyecto y en específico del programa Autónomas, les invitamos a visitar la página inegénero.uautonoma.cl. Nos vemos en el próximo capítulo.